La Comisión Micameral de Presupuesto, encargada de estudiar el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, recibió en audiencia a varias autoridades de los organismos del Estado. En primer lugar vamos a recibir al Ministro del Interior con todo su equipo técnico, el subcomandante de la Policía, el comandante, y bueno, vamos a tocar un punto muy importante que es el tema de seguridad. Viene con un presupuesto muy interesante, pero es importante que ellos hagan conocer a toda la ciudadanía el alcance de la misma y también celebrar junto todo el trabajo que vienen haciendo en los últimos días. Tenemos del Ministro del Interior, tenemos el Ministerio de Defensa, tenemos la Senat, tenemos el Ministerio de Justicia, y yo creo que es bastante importante para que la ciudadanía se entere de cuáles son las políticas de Estado referente a todo lo que es la seguridad nacional. Una jornada agotadora, estuvimos desde las 10 de la mañana hasta casi ahora 8 y media a la noche. Nosotros desde el inicio habíamos planteado que las jornadas tenían que ser lunes y jueves, creo que ahora se decidió pasar a partir de la siguiente semana, cuando comience el mes de octubre, de tal manera a poder tener también más capacidad de atención, porque es casi inhumano lo que hemos hecho el día de hoy. Pero sí, muy interesante la presentación de cada uno de los responsables de ministerios y otros organismos del Estado. Creo que esta es una etapa informativa y seguramente después vamos a tener más tiempo para deliberar sobre posibles modificaciones o no. Pero ha sido muy importante para escuchar de parte de los responsables, digamos, una rendición de cuentas y también sus expectativas con respecto al presupuesto. Gracias. Gracias.